Muy bien, está con nosotros ya el presidente de Nacional, el doctor Alejandro Balbi. Alejandro, buen día para vos, felicitaciones por el título, ¿cómo te va? Buen día Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, muy bien, ¿cómo viviste todo esto? Estuviste también presente en la premiación, fue un clásico que me imagino que te llevó a todos los estados, ¿la viste fea? Contame un poco tus reacciones en el segundo tiempo. No, increíblemente, yo creo que soy bastante ansioso, los clásicos los veo tranquilos, no sé qué es lo que me pasa, que me anestesio psicológicamente y lo veo bastante tranquilo. Al lado de mi hijo Valentino y con Gonzalo Lucas, que ayer, bueno, la verdad que yo nunca dijo con quién estar, a veces estoy con mis hijos grandes, pero uno, Nacho se fue a la Colombre y Juanpe tenía un bautismo, que estaba bastante enojado, que no puse que ir a el clásico. Y normalmente la veo con ellos, pero bueno, ayer me tocó con Valentino, un chico, y Gonzalo Lucas, que eran mis laderos, y lo vi muy tranquilo, la verdad, lo vi muy tranquilo, y bueno, sí, después con los penales, ahí medio como que, como que me enloquecí, que todavía no sé si se enteraron, pero me terminé lastimando la nariz, el festejo. ¿Cómo fue? No, no sabía eso. ¿Qué te pasó? Y después se empezó a correr un rumor que había tenido el tío con Nacho Lulio, y eso no fue así, así que bueno, no quiero de mentir, porque ya me llamaron varios, fue a partir de un chiste mío que hice, y la verdad que hoy ni qué se puede hacer, así que bueno, quedó por eso. Pero pará, contá un poco lo que pasó, porque no sabemos nada. No, pues en la fila que estaba yo del palco, cruzando la escalera, digamos, para mí, la viste que no estaban todos los jugadores, no, convocados. Entonces estaba en Tancur, bueno, Facundo Machado, estaba Berazo, bueno, Évere, y bueno, y los demás muchachos que no estaban, ¿no? Y bueno, estaba, y cuando Polente hizo el gol, que yo la verdad, yo no había gritado ningún penán, no había festejado, yo soy muy festejado del final, tuve que contener bastante a Valentino, que me preguntaban cada final, si metemos este ganamos, si lo atajamos, la verdad que me tenían saturado las preguntas del pequeño. Bueno, claro, cuando Polente hizo el gol, me vuelve en lo que sigue. Entonces, se me ocurrió correr, abrazarme con los jugadores, y de repente, en Tancur, venía de frente hacia mí, y yo me tropiezo, y me escalono con algo, y bueno, y me caigo como un palomá, y él me ataja con el pecho, pero yo estaba con lentes, entonces me pegué en mis lentes, y mi cara con el pecho de Tancur. Y bueno, ahí me abrazaron todo, y se fue arriba mío, bueno, fue eso, y me invito con todas las patillas de los nietos, que te pegan ahí en la nariz, pero bueno, también bajé a la premiación bastante, porque me corrió un poco de sangre. Entonces, bueno, ahí me dieron un papelito ahí, y bueno, medio como que me estuve curando, y creo que la dibujé bastante bien hasta la premiación. Bueno, la verdad que no conocía todos estos detalles de esta historia. ¿Vos, Romero, la tenías en el país? No, no sabía tampoco. Bueno, la cosa que también en los penales hubo momentos increíbles para Nacional, porque hubo, bueno, Nacional tuvo tres chances para ganarlo, en la primera Castro no convierte, en la segunda Coates no convierte, en la tercera Polenta convierte, también tuvo chances para perderlo, y te llevo a la definición de López, tu reacción cuando viste que López iba a definir a Guillermo López, y cuando definió, ¿cuáles fueron las dos reacciones? Cuando lo viste caminando para definir un penal que, si Nacional lo hacía, seguía, y si Nacional lo erraba, perdía. Te digo lo que le dije en la cancha, te voy a matarle. Eso fue lo que me salió cuando lo agarré, dije, te voy a matar. La verdad que Chiquitín me mostró una calidad bárbara, y bueno, yo creo que nadie en el mundo, no sé, a luego le puede pasar por la cabeza de picarle presión penal, era él, ¿no? La verdad. Aparte fue hasta una picada bastante... Sí, sí, no, no. Fue poco ortodoxa. Débil, porque la pelota picó antes de entrar. La verdad que estaba tan anestesiado ahí que no me dio ni para ponerme nervioso. El tema era, claro, que uno estaba pensando como si uno erraba, si errabamos que perdíamos, eso era la realidad. Es así. Por suerte entró, y la verdad que con lo que más me quedo, te diría que esas cosas del fútbol, creo que también lo hago extensivo para el rival. Los que mejores patearon fueron los chiquilines, y los más experimentados capaz que fueron los que más erráticos estuvieron. ¿Quién fue el mejor jugador de Nacional? ¿Quién fue el mejor jugador? Por el partido, perdón, por los 90 minutos, Oliva sin duda. Oliva sin duda. Oliva para mí volvió a ser el volante del 2018, el que se vendió, ¿no? El volante, un volante europeo, un volante... La jugada me parece que indica lo que fue el partido, la jugada que él limpia a Leo Fernández, y Leo Fernández tiene que agarrar una camiseta, ¿no? Ese fue el Oliva que fuimos a buscar, la verdad que hizo un partidazo con pelota, con desdoble, con volante de dos áreas, pero bueno, después me quedo con lo de siempre, ¿no? Charly Lozano, que nunca te deja pie, Mejía, que me parece que no tuvo trabajo, porque la verdad que no tuvo tanto trabajo Mejía, y porque para mí Peñarón no llegó nunca, o llegó muy poco, y después creo que también hubo un cambio, para mí que fue psicológico, y también futbolístico, que fue el cambio del coates, ¿no? Cuando entró en coates, Peñarón prácticamente no pasó la mitad de la cancha, eso fue la realidad, y en Ipolenta jugaron casi, casi, no tenía un campo rival, pero sí, muchas veces al medio campo, ¿no? Y Peñarón llegó muy poco en el segundo tiempo, y después, bueno, obviamente, no dependiendo, fue la discusión, ¿no? 17 años, viviendo hasta hacer 15 de escena formativa, jugando en quinta hace un mes, ¿viste? Esas cosas que el fútbol tiene, tiene muy bonitas, y bueno, y todo lo que pasó, ¿no? Con el gol, el brazo que hace, ¿cómo jugó? Porque aparte, no solo el gol, porque a veces uno se queda con el gol, pero ¿cómo jugó, ¿no? Jugó como, como no había jugado, por ejemplo, en el clásico del verano, ¿no? Que creo que veías que era un chiquitín, y ayer fue un hombre, ¿no? Ayer jugó, le pidió, fíjate, el gol que trabaja a buscar a campo nuestro, y bueno, creo que en general hubo rendimientos, también, este, no tan altos, pero, pero, yo creo que esa novia también, a pesar que esa novia fue un buen partido, Castro siempre te da ese fútbol, de dos áreas, fíjate que Castro, tuvo dos jugadas que, una que casi empata enseguida, y en el segundo tiempo, Cagliarri se la saca, Provincia, y que siempre está por convertir, y bueno, no quiero olvidarme de nuevo, de los que entraron también, ¿no? Porque yo creo que el general de Coa entró muy bien, Mauri, también, y bueno, bueno, Guille López, este, creo que en general los que entraron entraron bien también, ¿no? Así que, creo que fue una, nada, un reminente bastante interesante. Bien, ayer entraste a la cancha, y, y saludaste a los árbitros, ¿quedaste conforme ayer con el equipo arbitral? Sí, 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 lo, 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 porque lo, a ver, sobre todo uno mira, mira el árbitro principal, ¿no? Es decir, lo vi tranquilo, estos guillos, para mí, los mejores árbitros, pero para mí siempre lo que hemos hablado a veces en el colegio, ¿no? de esos árbitros que, cuando está bien, cuando está tranquilo, es un fenómeno, cuando está un poquito, cuando no se levantó bien, puede llamarlo de alguna manera, como, como nos puede pasar a todos, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Este, lo maneja mucho mejor, y aparte es un tipo que me parece que es, es respetado por los jugadores, y eso, y eso me parece que es importante, ¿no? Bien, en línea de la olímpica no me gustó mucho, que no me acuerdo el nombre, no me gustó mucho, me parece que hubo un par de, sobre todo un Opsa de Santander, que le cobró, que no fue, que se apuró a cobrarlo, no entiendo eso de esas líneas, que se apuran a cobrar, cuando, cuando, cuando se puede corregir de arriba, ¿no? Pero son temas menores que, no tenemos que quedar con el triunfo, y no, no, no tenemos temas que, que digamos, que pasaron desapercibidos, y yo estoy con eso, cuando la olímpica pasa desapercibido, y bueno, tampoco hubo ningún llamado de cabina, este, también diga que, que, que en general fue un buen arbitraje, ¿no? Alejandro, también ayer, durante el, el partido, hubo una incidencia del azarte, creo que en el juego, en el cambio, en el replanteo que hace para el segundo tiempo, que llegó a que Nacional lo, lo dominara, ¿estás encontrando en el cuerpo técnico, algún factor que te sorprenda? No sé, capaz que más la sorpresa puede venir, por los aportes que pueden dar, los asistentes, que son los nuevos de esta película, hablo de Condi y de Victorino. Yo creo que ahí está el, el, me parece que el, el gui de la cuestión, no, es decir, Martín no la vas a descubrir, Martín es un tipo que dirigió, una, una selección mundialista, una, bueno, una selección sudamericana, que, 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 que fue campeón de América, que, 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 que han tenido, en los últimos años, un tipo que fue campeón en Chile, en España, en Uruguay, digo, obviamente, no, no, un tipo grande, ya no, no, no lo vas a descubrir a Martín, lo que me parece que hemos logrado un, un mix, eh, digo, esa, de ese famoso, de ese famoso concepto de juventud con, con experiencia, porque yo coloco a, a Martín y al profe, y al chupete, a Marcelo, en una, en una, en un sector y, y la sabía nueva como Mauri, Victorino y Coco Conde, vean ese, ese, ese golpe, ese touch, como se dice ahora, de, de que me parece que están puntualmente asistiendo en cosas, este, interesantes, y de repente trabajan en líneas con los jugadores, en los jefes, también en forma individual, eh, aportan mucho, y creo que, creo que también se debe mucho a la, a la buena, a la buena química que hay entre ellos, para que después eso se resulte en la cancha, ¿no? Alejandro, capaz que antes del partido, dar algunas opiniones, no tiene mucho sentido, porque es meterte en el terreno del, del entrenador, pero con el partido ya consumado, hay algunas cosas, que capaz que te podés, este, soltar y, y decirlas con más tranquilidad, se habló mucho en la semana, de cómo iba a arrancar Nacional, con el tema del centro delantero, si Santander, o si Petit, si tenía que arrancar el Paraguay, y terminarlo Petit, o arrancar Petit, y terminarlo Santander, por la experiencia, el peso específico, contame cómo, primero, qué te pareció la estrategia, de arrancar con el Paraguay, y terminar con Petit, más allá de que termina siendo el gol, que es fundamental, y qué sentiste cuando a los 30 minutos, Santander tuvo que abandonar la cancha. Mirá, ya lo había hablado el miércoles, o jueves, cuando fue la presentación de Seba Cobates, en el parque central, y te pregunté, ¿qué vas a hacer? Y te dije, la verdad que tengo enormes dudas, porque esto es como lo de la manta corta, si te tapás la cabeza, te vas con los pies al aire, y viceversa, entonces, si antes que se ponga a Petit, de entrada, se va a desgastar, y todavía no pegó ese golpe, mirá las cosas de la vida, no pegó ese golpe, ese golpe físico, nosotros la semana pasada, pensábamos que jugaba Mendes, y bueno, y Rodríguez, y que Mendes lo va a desgastar, y más allá de que me tiene ese tipo, de área, pero bueno, baja, pero lógicamente va a tener entrada al área, salieron más de fricción, entonces, y bueno, y era esa, ¿no? y bueno, y después la duda, que estos clásicos, que a veces, ustedes en broma, en broma, en broma, en broma, en serio, pero que tienen razón, son clásicos incómodos, clásicos que a veces te pueden quitar más, de lo que te dan, ¿no? porque, que está bien, es un título internacional, es un título nacional más, este, seguimos aumentando el récord de títulos oficiales que tenemos, seguimos aumentando las finales clásicas, que bueno, que ya, ya tenemos una distancia considerada con Peñarol, creo que digamos, seis o siete finales clásicas, en la historia, digamos, de diferencia, el último, la última final que nos ganó Peñarol, y en qué final, ¿no? Fue en el 2018, con aquel famoso gol de, del, del Metro Noves, y que el, el amigo Nieva se lo comió, que estaba en la olímpica, y fíjate que pasaron seis años, y se jugaron, creo que cuatro finales, y las cuatro la ganó Nacional, eh, por torneos oficiales, más este año, que seguimos sin victory, y los cuatro clásicos que jugamos, los, los ganamos los cuatro, entonces digo, son, son, son cosas para destacar, ahora, después, sí, obviamente, cuando me salió dando a nadie, dije, otra vez, le quedó, porque la verdad que, eh, y ustedes creo que son, los primeros que lo deben reconocer, digo, la verdad que, la mala fortuna que hemos tenido, es insólita, ¿no? Porque Carneiro, que se haya lesionado solo, Ben Banguru, en un partido que íbamos ganando, en forma, distendida, eh, lo que nos pasa con Évere, eh, bueno, rápidamente traemos al colombiano, y no podemos arreglar, eh, toda su transferencia, antes del jueves, desarrolló la asignación, digo, y bueno, Santander, lo que le pasó, que si bien es un tema físico, es un tema que, te puedo garantizar, que te, que te impacta mucho más, que si fuera, que si fuera un tema físico, un tema, humano, mental, y familiar, ¿no? entonces digo, la verdad que cuando salió, y en el entequipo, me encontré ahí, cuando volvían los suplentes del vestuario, o nos hemos convocado, mejor dicho, me encontré con el médico, y les pregunté, a ver qué tenía Santander, igual un tema muscular de vuelta, y son las cosas que quedan, pero había que ganarlo en el clásico, porque si yo te digo, no, mira, va a jugar Petit, y cuidamos el Santander, a Santander, para el partido con el clásico, el clásico, y el, y el nueve suplentes, el de la tercera, volvía la cuarta, ahora nos mataban a todos, entonces, todos lo sabemos, pero bueno, son las heridas de la red que quedan, y bueno, lamentablemente, ojalá que, que Petit, con ese tipo muy querido, se pueda recuperar rápido, sabemos que no es sencillo, porque es un tipo grande, y muy corpulento, pero bueno, apostemos a la, a que la tecnología hoy, este, ya que la suerte últimamente, no está con nosotros, no hay una mano. Hablaste, algunas respuestas atrás, de la calidad que tiene Martín Lazarte, como técnico, y es obvio que tenés confianza en Lazarte, porque lo fuiste a buscar, en un momento bravo, para Nacional, la pregunta es, ¿te sorprende lo rápido, que le cambió la cara, Lazarte, y su cuerpo técnico, a este Nacional, cómo lo transformó, en un equipo, mucho más sólido, más confiable, que defiende bien, que ataca bien, y sobre todas las cosas, que desde el primer minuto, empezó a conseguir los resultados? No, ya yo teníamos una ventaja, ¿no? Es decir, Martín veía todos los partidos de Nacional, un poco, veía todos los partidos de Nacional, Victorino lo mismo, entonces, como que cuando uno los tiene ahí, viéndolo permanentemente, creo que está más cerca, de las falencias, que puede llegar a tener, el equipo, ¿no? Y bueno, una de las falencias, era mantener el cielo en el arco, que no tendrían situaciones de gol, fíjate lo que son las cosas de la vida, ¿no? Hacer, ayer a la mañana, hablando, así, voy a decir, con quién, pero con gente del plantillo, y decía, ponle, yo bastante preocupado, en la mañana, decía, no hagan faú, ni en la puerta del área, ni en los contados, ¿vos le dijiste eso? Sí, sí, yo lo dije, como presidente, me creo técnico, no hagan faú. ¿Qué hiciste? ¿Llamaste? Porque no fuiste a los EPE de mañana. No, llamé, 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 llamé. Y le dijiste a un jugador, que no haga la falta. Claro, a Diego Fernández, acompáñenlo, ¿por qué te reís? No puedo dar indicaciones tampoco. Porque me causa gracia, me imagino, me imagino la situación, llamando a un jugador, para decirle, que aparte de ser lo que mal es, no hablamos de fútbol, no hablamos de presidente. Pará, ¿a qué jugador se lo dijiste eso? Dale. A Polenta se lo dijiste. A Polenta. Claro, porque si no sé qué digo, después lo transmite, ¿viste? Y lo había hablado, hablamos con Martín, una semana, dice, por favor, acompáñenlo, marquenlo de cerca, pero no le hagan faú, no le hagan faú, ni a los costados, ni a la puerta. Cuando hicieron eso, el faú me quería matar, ¿no? Si no hubiera tenido cerca al pobre Juan, lo hubiera acogotado, ¿qué querés que se te diga? ¿Viste? Porque yo no sabía que esa era la gran fórmula que tenía Peñarol. Porque vos fijate, y seamos sinceros, ¿no? ¿Qué jugada tuvo Peñarol de gol clara? Que vos puedas decir, digo, Mejía no tocó ninguna, no vamos a ver la cosa, la realidad. Y la única jugada que hubo más o menos así peligrosa fue la del primer tiempo antes del gol. Lucas Hernández en el primer tiempo y en el segundo Mendes. Un desborde de Cabrera que no pasó a Báez y la tiró al medio y de ahí, bueno, el pateo medio lejos, ahí, después una jugada de gol tuvo Peñarol. Ninguna. Vamos a decir la que se convirtió. La de Mel Mendes en el segundo tiempo. Sí, sí, la de Mel Mendes en el segundo tiempo. ¿Cómo? Mendes tiene una en el segundo tiempo que no la aprieta y la tira muy arriba. Sí, sí, la de la una media trabada, digamos. Después contaron, la contaron. Pero nosotros tuvimos en el segundo tiempo que la de Báez que se ha tenido que haber dado a Petit, que, bueno, la de las dos que saca Garry de forma, porque yo creo que yo hubiera sido por la guerra en la región que Garry ha ganado los 90 minutos, la de Zabal, la de Puchito Castro que le pega de afuera notable, la de La Hora que es un córner que agarra y choca con coates y le queda a Castro que se va a hacer apenas por arriba. No, ahí lo de Báez en el primer tiempo, la de Báez y la Patiobel muy cerrado. Tuvimos varias varias, el cabezazo de Guillermo López, o sea, tuvimos varias jugadas de gol y eso fue porque no hayan un nominador absoluto del clásico del partido, ¿no? Una vez más como habíamos sido también en los clásicos del verano y bueno, entonces digo, creo que se marcó un tema también no solo futbolístico psicológico porque Nacional tiene jugadores clásicos y creo que ya también se dio, ¿no? Entonces, por eso como presidente la verdad me voy representado con este equipo y no hay que quedarse con esto, ¿viste? No hay que quedarse con esto porque ayer le decía a uno que me agarró la puerta del palco y me decía que hay que festejar y digo, yo festejo hasta jugar dentro de una hora me empiecen a pedir jugadores y empiezo en la mecánica diaria del club y el clásico bueno, ya pasé la victoria y ya estamos pensando en Sábado en River y en jugadores en San Pablo Dentro de esto que decías Alejandro de los jugadores clásicos te quería preguntar por Sebastián Coates bueno, ¿qué sentiste en ese momento cuando veías que entraba para el segundo tiempo teniendo en cuenta también la amarilla que tenía Juan Izquierdo que seguramente incidió para la decisión de la Sarte y también la semana pasada hacíamos un informe del diario sobre, habíamos hablado con varias personas vinculadas a Nacional que nos hablaban de los fascinados que estaban puertas adentro de los céspedes con el rol que estaba teniendo Seba Coates contanos un poco también este trasfondo de todo lo que significa tener a un jugador como Coates en este momento de Nacional en su tercer pasaje en el club y después de 10 años volver a ponerse la camiseta de Nacional Lo que pasa es que los que conocemos a Seba de jovencito Seba nunca cambió y hoy a esa tranquilidad famosa que tiene que lo ves en la cancha que bueno que lo ves cuando caminó cuando parió el penal que lamentablemente la puso tan contra el palo que pegó el palo y digo él es muy tranquilo él no transmite y a veces en situaciones límites transmitir tranquilidad es fundamental esa es la realidad y hoy era como juguallera yo tenía terror porque claro como venimos tan como dice el refrán que se quema con leche y una vaca llora entonces digo teníamos los de Santander de Breventancur Calneiro lo que nos falta que le haga Sebastián que no viene tanto en rodaje que le pase algo yo tenía más terrores por eso que por otra cosa y la balaqué jugó de Galeri Bastón no sé yo lo vi así no jugó de Galeri Bastón y jugó lanzando el equipo adelante acuérdense y corríjame si me equivoco la jugada brillante que hizo Nacional futbolísticamente andando la de Zavala la inicia él es un pase largo de él a Petit creo que el 25 toca a Recoba Recoba se lo deja a Zavala creo que es así entonces un lanzamiento de él entre líneas la verdad que jugó notable de arriba lo quitó en fin la verdad que te da una jerarquía que bueno que para mí es impropio para el medio Alejandro vamos al último bloque de la nota con temas informativos que yo creo que la gente también necesita saber del presidente cómo está la situación por ejemplo viste que tengo razón y bueno pero que es lógico el tema del diente López a los hinchas nacional lo tienen tan preocupado como el partido de ayer bueno a la larga terminó sin un resultado positivo pero hasta antes de ayer la gente le preocupaba a la par entonces queremos saber hoy lunes cómo arranca por más que en México son unas cuantas horas menos cómo arranca este tema que es un tema muy importante para Nacional mirá está igual que el viernes nosotros yo le pedí a Monge el viernes a la tarde que bueno que tratara de acelerar lo que pudiera que nosotros no íbamos a esperar hasta último momento a Nico no lo vamos a esperar porque si no es Nico como Martín lo decidió ayer en la conferencia tenemos visualizado a otro jugador por supuesto que tenemos a Nico hay que hablar que no es Nico por un tema de identidad con el club hay que hablar por sus condiciones muy políticas que eso fuera de serie y bueno le dije a Monge yo el fin de semana me voy a meter la cabeza en el clásico le pido que no lo hablemos y bueno ahora que recién estoy de alguna manera volviendo a la realidad veré 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 cómo proceder obviamente que que Nacional ya hizo su hizo su esfuerzo te diría que un esfuerzo hasta desmedido para para lo que es la realidad obviamente nacional la realidad económica y financiera para Alejandro cuando hablás esfuerzo desmedido yo el otro día contaba creo que fue ayer en punto penal yo tenía la información de que Nacional había hecho una propuesta y había llegado un acuerdo con León o Grupo Pachuca Nacional le ofrece una cantidad de dólares yo no sé si son 200 300 400 por lograr que el jugador venga eso se puede confirmar si yo en general no hablo de números pero no no estás muy lejos es algo que hoy es una locura para la locura para lo que Nacional puede pagar esa es la realidad pero bueno he entendido que que nos estamos jugando mucho digo no solo la serie con San Pablo no quiero hablar solo de partidos con San Pablo estoy como Martín Nazarte no hablo de la serie con San Pablo y bueno de cara de clausura pensamos que que el diente es un diferencial y estamos teniendo esta apuesta que a veces prefiero no recordarla porque si 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 la estamos haciendo los dirigentes la estamos haciendo con el corazón y no y no con la cabeza porque si la haríamos con la cabeza no podríamos ofrecer el dinero que estamos ofreciendo más más el salario que va a tener el diente cuando venga porque eso es un dinero que se va íntegramente para para el club mexicano entonces hoy el tema está estancado ahí es un tema entre ellos naturalmente yo al conocer ambas partes intento destrabar pero con ciertas limitaciones nuestra parte está hecha y bueno fue producto de una ingeniería económico-financiera que hicimos en el club una vez más con el contador Lucas con De Cunet con Amosa pero son siempre los que manejan la parte económica y bueno pero no me la agarré con dar mucho porque porque realmente es bastante me da mucho calor para lo que es hoy el club que la verdad que sabemos que no estamos bien y más allá que estamos ordenados pero no son cifras que son impropias para el mercado uruguayo o sea hay un acuerdo entre el Nacional y Pachuca y vos crees que ahora ustedes no pueden hacer nada porque depende exclusivamente del diente López y del Pachuca no hay posibilidad de que el Nacional intervenga algo más como los jueces como los jueces de conciliación que hay en el Poder Judicial esos que quieren conciliar esos que quieren que quieren que quieren arreglar a las dos partes ¿no? así estamos tratando de mediar y bueno pero bueno pero lógicamente cada posición es muy respetable y a mí no se me ocurriría criticar a Nico aunque sé que está dejando una cantidad de dinero de arriba de la mesa y tampoco criticar al grupo Pachuca en este caso que hizo una inversión muy grande cuando adquirió su ficha ¿no? y bueno y el contrato que pagamos a mesa o sea yo no hago no hago un juicio de valor describo situaciones fácticas y bueno ojalá que se pueda arreglar nosotros tenemos hasta el viernes para hacer la lista de Condor San Pablo pero bueno no vamos a esperar hasta el viernes ya le hemos hablado con el cuerpo técnico porque no no podemos realmente no podemos y creo que tampoco tampoco debemos para 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 viene y le tiran la camiseta y juega pero tampoco está está en competición y bueno realmente yo te digo no 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 esperaremos un poquito más y ojalá que sea un día productivo o sea la espera de nacionales hasta hoy mañana pasado hasta cuándo no me quiero por una fecha pero si digo hasta mañana y el miércoles y el miércoles de mañana el miércoles de mañana me llama y dice que está todo arreglado me decía no se ha cerrado el banco son las 5 no no pero bueno pero también uno tiene que ir prendiendo poniendo ya fechas esa es la realidad muy bien en el día tenés previsto hablar solamente con monje o seguís con el diente López permanentemente sí sí cambiamos mensajes con conmigo con el padre con monje permanentemente estamos cambiando y a veces no es que uno quiera a veces uno llama recibe recibe mensajes porque porque sabemos que la voluntad de él es venir esa es la realidad entonces saber que él quiere venir y está bastante ávido por venir y está ansioso lógicamente a veces las horas no pasan y bueno y aparecen los mensajes vamos a vamos a esperar y vamos a vamos a tener fe que salga todo bien ahora Alejandro acá lo que se está esperando es un gesto un movimiento del grupo Pachuca para acercarse al jugador o del jugador de mantener una nueva reunión para que las partes se puedan acercar y para que el diente pueda rescindir el contrato vos estás al tanto de que hoy por ejemplo haya la posibilidad me decías recién y nos contabas recién de que estás en permanente diálogo con el diente estás al tanto de que en estas próximas horas haya una nueva reunión entre el jugador y el grupo Pachuca mira la tranquilidad que me queda es que uno contribuyó bastante para que el diálogo fuera fuera fluido fuera fructífero y fuera buenos términos y eso yo me parece que es una cosa muy positiva porque hablando bien la gente se entiende o en general por lo menos hay más posibilidades que se entiendan y estamos en ese terreno esa es la parte que me quedo tranquilo y hablaste con Jorge Bava por ejemplo bueno con Jorge yo no hablo y lo otro deslizaste Alejandro de la posibilidad de que evidentemente que no van a esperar hasta el viernes pero si hablaste como una segunda posibilidad en el caso de que se caiga lo del diente López que más podemos saber respecto a eso está buscando se habla también y bueno Martín lo comentaba hoy de la posibilidad de un jugador con pasado en el club de cierto renombre va por ahí un poco el tema no descartamos nada Juan Pablo no descartamos nada solo estamos tratando permanentemente de Ure en Taramasco de Curmex bueno quien habla que somos los que estamos más con el tema de jugadores Gonzalo Lucas más en la parte contable estamos permanentemente 24 horas por día llamando y recibiendo llamadas para tratar de cumplir con los deseos de Martín y bueno reforzar en aquellas áreas que se hay que reforzar que bueno que nos pide el área técnica tampoco nos desesperamos porque una cosa que me parece que pasó media esa percibida y me parece que está bueno recalcarlo es que ayer terminaron muchos juveniles de Club Juan clásico no sé si ustedes sacaron la cuenta pero ayer de los 21 convocados de Nacional hubo 12 de la cantera entonces bueno eso también es bueno que ya lo sepa cuando se escucha por ahí que no hay no hay planes o no hay no hay programas y bueno que no se trabaja bien en formativas y bueno ayer nada más dinámico con una final clásica más de la mitad del plantel era nacido dentro del club entonces digo a veces esas estupideces que se repiten que después se piensa que se transforman en verdad y no es así entonces digo obviamente a veces tenés soluciones dentro de casa que te pueden también ayudar ¿no? Leandro Lozano ayer contábamos la noticia una noticia que nos dio Cristian Pansardo acá en Carve Deportiva de que el jugador tenía posibilidades de salir Cristian lo que maneja como información era que la posibilidad es para salir a Brasil pero esto sería no ya sino capaz que en 20 o 30 días ¿qué tiene Nacional sobre esta situación y si ya formalmente hubo una propuesta de algún club para llevárselo? no, no, no por Charly están preguntando desde el principio de año y alguien más nosotros hicimos una al principio de año había una posibilidad de fútbol turco muy seria nosotros hicimos un firmamos un nuevo contrato con Charly con un gran incremento económico y bueno ojalá que se quede porque la verdad que Charly es un jugador clase A y bueno el otro día también Marcarián lo decían creo que en punto penal era el sustituto natural de Nández en la selección que yo creo que no anduvo muy errado pero bueno ojalá que esas apartas no lleguen y lleguen por otros jugadores que realmente sí porque tenemos que vender pero no porque tampoco vamos a desmantinar el equipo ante situaciones tan tan importantes que tenemos por delante pero el representante les hizo o les advirtió que estaba manejando alguna posibilidad sí sí siempre estamos charlando sí y siempre sabes que el periodo de pase para estos mercados son los fuertes son en esta época así que y a veces algunos que ni te los mencionan ni te caen de sorpresa así que siempre los teléfonos a veces son peligrosos en esta época en el sentido de que no sabes si te llamas para ofrecerte algo o para o para o para decirte que hay una oferta sería arriba de la mesa ¿no? Bien voy a otro tema Lucas Zanabria ¿se va después de San Pablo o no? No nosotros hemos recibido una oferta de Lucas que su jugador ha preguntado mucho pero la oferta que hasta ahora hemos recibido es insuficiente y además hay una que ni siquiera la hemos podido tratar en directiva porque llegó el fin de semana y seguramente lo tenemos en el correr de esta semana pero ya te digo que para los los que manejamos los números no alcanzan las expectativas Bueno voy a otro tema que está relacionado a Zanabria ¿cómo están con Bollio? Bueno José tuvo ahí una reunión con el presidente de la NUNCE en Buenos Aires pero lo mismo de siempre obviamente tratamos de apostar a la ingeniería económica y financiera y bueno y a la magia que hay que poner este tipo de cosas cuando lamentablemente no hay dinero y bueno nos chocamos ahí con que la NUNCE es un equipo que quiere vender no lo puede prestar por temas reglamentarios y estamos ahí estamos en una negociación que difícil porque bueno yo te quiero comprar y no tengo dinero o bueno o aspiro a contarte algo con digamos en una cifra que realmente no 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 satisface al vendedor y sabés que bien que lo que se maneja a nivel a nivel de fútbol argentino sabés bien que que son cifras que que el Uruguay no 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 compite esa es la realidad pero bueno hay buen diálogo con el presidente de la NUNCE bastante miedo del presidente pero bueno esto no se trata de amistad sino de digamos de de que de que a las partes le convengan digamos el precio acordar eso es la realidad ahora ustedes están por ofertar algo más ahora queda está la pelota del lado de la NUNCE responde la NUNCE y listo en qué momento de la negociación están y bueno está todo enrabado entre todos porque la plata es una sola entonces está todo enrabado no sé si de simple es claro bien voy a otro tema que también hoy yo planteaba ayer nos llegó la información en la noche yo no sé si esto estás al tanto vos también te pido la mayor sinceridad si estás al tanto de esto que Felipe Carballo ya no tiene vinculación con Pablo Bocelli aparentemente fue en muy buenos términos pero el jugador no es más representado por Bocelli y que está buscando una posibilidad de salir de gremio por diferentes motivos te pregunto si estabas al tanto de lo de Carballo con Bocelli y si Nacional ha tenido algún contacto con el jugador sí y sí yo te conté muy bien o sea Nacional habló con él ¿hay posibilidad de que venga? no depende de todo porque hablamos no de siempre pero nosotros siempre hablamos con nuestros exjugadores con los que interesan y bueno el tema es que también él tiene un contrato con vinculación con él no es muy sencilla la situación bastante y que estemos no solo ahora ¿no? entonces depende también mucho de lo que de lo que él pueda lograr a nivel de club con el club que ahora tiene su ficha Alejandro ¿qué quedó lo del ojito Rodríguez? que en un momento parecía muy cercano y que de repente como que se se trabó la situación no, no hubo una comparación en su momento con el defensor podría haber habido un intercambio ahí pero no, no, no no, no no más no más eso hoy te diría que está a foge sí ¿y consultaron por Guillermo Cotunio por un posible regreso del lateral de Racing? no, no ¿en ningún momento se interesaron por él? no, no sí fue ofrecido porque tenemos un muy buen recuerdo de Guille y que fue un muy buen profesional en el club pero hoy hoy no no está dentro de las plenidades acá hay lo que pasa es que hay una como una dicotomía media rara entre entre lo que estamos todos apurados por los jugadores porque pensamos en el partido la semana que viene con San Pablo y el periodo de pases todavía queda unos días más para que cierre y está confirmado que Évere regresa a Plaza Colonia y que de esa forma se destraba la situación de Erazo ¿en qué está su situación? hoy es un día claro para eso es el plan un poco que vuelve a Plaza Colonia y el 2025 volvería a Nacional exacto ¿hablan con Manta por Évere o con alguien de Plaza? lo perdí hola hola ahí te escuchamos dale sí, sí porque justo me estaba sacando el bullo y se me cayó el auricular sí, sí lo dividimos José habla con Chiqui y yo como el truco más loco y yo lo conozco yo hablo con el turco ahí lo dividimos pero digo Manta el turco Manta no yo digo el turco sí, pero digo no está Manta en el Ejecutivo bueno, sí pero le gusta meterse en todo y bueno y Javier que Javier lo pone feliz lo pone feliz y bueno pero él suma pero que decís ese chico muy bien Alejandro gracias por el tiempo que nos diste un abrazo grande otro para ustedes gracias el doctor Alejandro Balbi el presidente de Nacional en Minuto 1